La diabetes, identificada como una de las principales causas de muerte en el país y a nivel mundial, y debido a los altos índices que se registra en el oro, las estadísticas ubican a la provincia como la segunda en reportar un gran número de casos de pacientes con esta enfermedad. El día de hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes. Más allá de este día, es el día contra la lucha de esta enfermedad. Esta enfermedad, como usted está viendo, avanza a pasos agigantados. El Ministerio de Salud Pública y la Coordinación Zonal 7 y Hospital General Teófilo Dávila tienen los distintos niveles. El nivel 1, que es las puertas de ingreso al ministerio, donde se hace la promoción y prevención de manera fortaleciéndolo día a día. Y el Hospital General Teófilo Dávila, de segundo nivel de referencia, hacemos lo que es el control a los pacientes que ya padecen esta enfermedad. Según el doctor Víctor Lanchi, el Hospital Teófilo Dávila trabaja encaminado al método de prevención. Por ello, se socializa con los pacientes la forma de alimentación, el cuidado diario de sus extremidades y la recomendación de la práctica de ejercicios. El día de hoy, al igual que en muchos lugares del planeta, por recomendación de la OMS, se celebra el Día Mundial de la Diabetes. En todo el planeta hay eventos como este aquí, con el mismo guión, que es la relación en cuanto a la actividad física, a la dieta, al ejercicio que tienen que hacer y a la prevención. Entre las actividades que realizó la Casa de Salud estuvo una caminata por el Parque Colón y una casa abierta donde se brindó información de cómo prevenir y cómo conllevar esta patología.